Hola, esta es nuestra puerta de seguridad alta, viene en negro, blanco y gris. Este es el modelo más angosto, es regulable en el ancho entre un mínimo de 50 centímetros y un máximo de 70. La altura, una vez instalado a 10 centímetros del piso, es de un metro. Tiene ganchos de triple seguridad, con resorte, son ganchos de fundición muy buenos. Esto te sirve especialmente el hecho de que tengas doble gancho para cuando tengas mascotas. Las mascotas, al principio, que se intenten pasar, hasta que se acostumbren de que no pueden pasar porque está la puerta. Tiene bisagras, la bisagra te permite abrirla hacia dos lados, hasta 180 grados e inclusive, colocando la bisagra de esta manera como te estoy mostrando, que en el instructivo se te va a explicar bien, podes abrirla hasta tres cuartos de vuelta. Gracias por ver el video.